Los acompañan en la rotativa del aire, actualizamos la información que sucede en la carretera central, ahí está Mariano Calvera. En el kilómetro 13.3 se registraban algunos problemas. ¿Cuál es el panorama ahora, Mariano? Ministro, Ministro Gaviria, para salir en vivo un minuto para RPP, por favor, ¿cómo están, compañeros? Directo, en directo, el Ministro de Defensa ha llegado hasta el kilómetro 13.3 de la carretera central. Ministro Gaviria, estamos en vivo para RPP, ¿se ha tomado el control ya de la carretera central? Cuéntame, por favor. Estamos asumiendo el control, esperemos que seamos asumiendo el control. Ya está fluido, esperamos que se normalice rápidamente. ¿Cuántos piquetes han habido en la carretera central? No, tenemos más piquetes, estamos abriendo de más complicado, espero que con esto ya resuelva el problema. Bueno, sí, he sido breves declaraciones del Ministro de Defensa que ha llegado hasta este punto y está caminando, está desplazándose por el piquete de la carretera central, bueno, el piquete que existía hace algunos instantes en la carretera central en el kilómetro 13.3. Entonces, él está desplazándose libremente porque ya han liberado, han disuelto este piquete y nos indican que va a caminar en dirección hacia Huaycán, donde aparentemente había otro fuerte bloqueo por parte de los manifestantes que ha sido disuelto por la Policía Nacional. Es lo que está ocurriendo en este momento, poco a poco regresa el tránsito a la carretera central, pero evidentemente en este momento es por la presencia del Ministro Gaviria. No sabemos si esto se va a mantener así. Hace unos minutos pudimos avanzar hasta el kilómetro 12. Vamos a ver si esto se mantiene o no. Continúa declarando el Ministro de Defensa. Vamos a ver si podemos acercarnos. Hay mucha presencia policial y miembros de las Fuerzas Armadas. Además, tratemos de escuchar. Nosotros estamos actuando desde lo que ha pasado. ¿Sabes por qué? Porque han habido dos accidentes. Uno murió porque estaba bajando una llanta para quemar y le tiró el bolquete y lo atropelló. Hay un joven herido con un perigón en el ojo. Yo estaba ahí. Hay cuatro muertos. Uno que murió porque no pudo ser auxilado, se iba al hospital. Un niño que cae al puente. Y dos accidentes de tránsito que atropellan los mismos vehículos que estaban. No, no, nada más. Entonces, a este joven herido... Bueno, ya estamos escuchando, continuamos escuchando al Ministro de Defensa. Están haciendo las protestas acerca de los fallecidos en las protestas en Huancay. En tanto, él... ...era central que, por lo que estamos viendo en este momento, está siendo liberada rápidamente por miembros de la Policía Nacional y también integrantes de las Fuerzas Armadas que acompañan al Ministro de Defensa. Muy bien, muchas gracias a Mariano Calvera por la información desde la carretera central, donde se encuentra el Ministro de Defensa. Situación conflictiva que se vive en diferentes partes del país, Joana. Sí, así es. Es el panorama complicado nuevamente en diversas regiones de nuestro país. Se encuentra el Ministro de Defensa en el kilómetro 13.3 de la carretera central, pero hay que decir que hay que agilizar las conversaciones, las reuniones y mesas de diálogo que sean necesarias para poder llegar a un acuerdo o, en todo caso, a una pronta solución. Vamos.